Viene aquí a presumir de una gestión sanitaria con 388 fallecidos y tiene la deslealtad de decir que Alemania está mucho peor. Por lo menos venga aquí a dar la cara como hace Angela Merkel y sienta de verdad, como ella, con lágrimas, lo que está pasando en este país, señor Sánchez. Baje usted el falcon, toque tierra, mire a los ojos a los médicos, a las familias, a los españoles, a los parados, a los jóvenes emigrados y dígales dos palabras. Gracias por lo que han hecho y perdón. Perdón porque preside un Gobierno que es incompetente, ha mentido y que además es tan arrogante de no reconocer el daño infringido en la sociedad española. Un poco de humildad, señor Sánchez. Y dirá, ¿y qué ha hecho la oposición? Además de haber apoyado cuatro veces la prórroga del estado de alarma, hasta los 40.000 fallecidos, perdónen que hablen estos términos. Pues plantear un plan B jurídico, que es el que tiene toda la Europa desarrollada. Un plan B que ustedes han tumbado aquí. Que decía que había que aplicar la ley orgánica de estado de alarma para cuestiones concretas y puntuales, como el artículo 12 de esta ley orgánica del 1981 dice. Que hay que aplicar la misma ley orgánica del estado de alarma, dice en su artículo 12, que para periodos más prolongados hay que aplicar la legislación, dice ellos, de enfermedades infecciosas. Afortunadamente tenemos ahora mismo cuatro leyes, señor ministro, que la desarrollan mejor. Pero usted prefiere estar seis meses sin ningún control parlamentario, sin ningún control de la jurisdicción contra el acceso a la administrativa y encima mintiendo. Porque tanto usted como la vicepresidenta y el ministro Campos se comprometieron a traer una legislación accesoria para no tener que acudir al estado de alarma para poder gestionar una pandemia que todos coincidimos que, por desgracia, va a estar aquí mucho tiempo. Y habla de cogobernanza con las comunidades autónomas y dice vamos a hacerlo con las vacunas igual que lo hemos hecho con todo lo demás. Madre mía, madre mía. O sea, lo mismo que hizo con la central de compras, lo mismo que hizo en los mercados internacionales, lo mismo que hizo con las residencias de ancianos, lo mismo que hizo con el personal del pool sanitario a nivel nacional. ¿Usted qué pretende? ¿Llevar a la ruina otra vez el plan de vacunación español? Diciendo encima que va a ser solidario con otros países en África. Estoy de acuerdo. Pero primero vamos a intentar hacer bien las cosas en España por una vez, señor Sánchez. Por una vez.